¿Qué pasa? ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Agacharos! ¡Viene gente! ¡Dame, dame la cámara! ¡Ya viene gente! ¡No os he oído a la señora grande! Muy buenas a todos chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Pepe Family Me están dando todo eso en la cara Casi que son dos semanas que no subimos nada al canal La verdad que deciros que este canal Lo empecé con una persona muy especial Que fue María Y como muchos saben, salió de vacaciones ¿Hoy? Sí, hoy chicos Va a estar con nosotros Va a ser un día muy especial Porque ella dice de no venir sola No sé con quién vendrá Vamos a ver al señor Jones Y si podemos, a ver al otro dondecillos Así que venga chicos Tengo muchísimas ganas de darle caña al canal Casi dos semanas Y empezamos fuerte en el día de hoy Así que venga, adelante Muy buenas chicos Me echabais de menos Hoy estamos en un nuevo vídeo ¿Me habéis echado de menos? Yo creo que sí María Todos te hemos echado de menos Sí, he leído los comentarios Y todo el mundo Es más, ni siquiera he subido vídeos Siempre he venido a traerle de comer A los seres elementales Y de repente ha sido cuando Cuando ni siquiera he decidido grabar ¿Con quién has venido hoy María? He visto con... Hoy he venido con alguien muy especial ¿Con quién María? Con Arantxa Con Arantxa Oh Arantxa, ¿qué tal? Bien Tuvimos muy poco en estos vídeos Arantxa ¿Quieres hoy visitar con nosotros a los duendes? Vale Vamos a dar una vuelta por el bosque, ¿os parece? Sí Vale ¿Qué traes ahí María? Tengo chichis que hace tiempo que no los veo Y les quiero recompensar porque no los he visto mucho tiempo Guau, a ver, déjamelo Guau, mirad chicos Vamos a decirle al señor duende que se lo coma muy poco a poco Sí, despacito Porque hay muchos chicos Creo que unos 30 caramelos, ¿no María? Sí Y hay rojos, verdes, amarillos Hay de pica a pica Este pica Oh, el señor duende creo que ese... No se lo va a comer mucho Pues nada chicas ¿Empezamos la aventura? Sí Pues venga Vamos a empezar a caminar por este bosque Que ya tiene un pequeño camino hecho, si veis Mirad Parece que los mismos duendes hacen estos caminos, chicos Quiero que si escucháis algún sonido Me lo digáis Mucho cuidado ¿Dónde pisamos, chicas? ¿Qué has visto, María? Una piña en mitad del camino Enséñamela Guau, qué grande Mirad chicos Es como mi mano Vamos a llevarle la piña y los caramelos, ¿te parece? Sí Venga, vamos Vaya como se puso todo De tréboles Completamente de tréboles, chicos Y ya sabéis Que donde hay tréboles Hay duendes Guau Vamos hacia arriba Mira el camino que hay hecho, chicos Es impresionante Guau Si encontráis un trébol De cuatro hojas Quiero que no lo digáis, chicos Para volver Y pedir un deseo Entre todos Ya estamos casi En el extremo Casi arriba María, ¿qué te diriges? Hacia Hacia el duende anciano Vale, María Quiero que vamos primero Hacia el duende anciano, chicos Deseando suerte Esperamos no salir corriendo Cuidado, chicas Bueno, chicos He decidido explorar Por aquí Por la zona Vamos a explorar Por la zona Pero Esto Está en el Estamos lleno de De tréboles De tréboles Eso, pero es rogoso Oye Mi camión me quiere A pintar Arantxa Hay una exploración contigo Viste como que algo Un saltamonte No sé Algo Pero Algo se ha movido Sí, algo No sé Como Como que Como No sé Algo Algo que se ha movido Un conejo También Pero Aun con esto No creo El movimiento Ha sido Pequeñito Tampudado Que pueda Haber Un agujero Por aquí También Porque yo Los tréboles Aquí Señora ¿No? Aquí Pero Mira Esto Está Están comiendo Los pies Los tréboles Ya Es que Hay muchos tréboles Eso ¿Qué es? Eso Es para Sal Sal No me dejan Dar bien En esto No Bien Eh ¿Alguien ha visto Algo por allí? Yo no Ahora Pero ahora Si lo Desaño Un grande Ah Si no Lo hace Lo vuelvo Está cerca Sí Por aquí Es como No Es Es ¿Qué es esto? Eh No sé Será de la luz No sé Al ver esto Es súper bonito Es una oveja ¿Dónde? Ah ya salió Está ahí Pero ¿Dónde está? Que la pille la cámara Aquí no se lo No la ha fijado ¿No? No No la ha fijado ¿Dónde está? No la La cámara no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está abajo? Ven Está ahí la abeja ¿No dice? No 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 ¿Qué? No 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 Justamente aquí abajo está la casa del señor Duendorciano. Por aquí abajo está la casa del señor Duendorciano. Vámonos ya, venga. Hace mucho viento por aquí. Un mapache, ¿cómo va a haber aquí un mapache? Aquí en Ceuta no hay mapaches. Aquí en Ceuta no hay mapaches. Para que te quede clarito. Por aquí, por aquí abajo hay un camino. Vale, ahí se ven nuestras mapaches. Está claro. Chicos, si vais por aquí hay algún señor Duendor de avisarme. Esto es como una casa. Miren, chicos, mirad qué trábulo más grande. ¡Eh! ¡Eh! ¡El señor es yo! ¡No! No sé, no sé. Un duende. ¡Hace un duende! ¡El señor anciano! ¡El señor anciano está por aquí! ¡El señor anciano está justamente más abajo! ¡No! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí, amigo! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, amigo! ¡Ahí, amigo! ¡Qué tiro de cajón! Tienes que sentarnos. ¡Ay, por Dios! Ya hemos corrido mucho. Esas piernas no pueden correr mucho. ¿Sabes algo algo por ahí? No puede caer todo uno ahí. Sabrá que hay una rama ahí arriba. Ah, es verdad. Sabrá que hay una rama. No puede conseguir las cuartitas. Otra roca. O lo que sea que sea eso. No sé. Nos está corralando. Nos está tirando algo. ¿Quieres que nos callamos de lo mejor? No sé. Señor, ¿dónde? No queremos hacerlo nada. ¡Hola! Mira, plantas carnívoras. Esas son plantas. Sí, estas son las plantas carnívoras. Pero vamos. Vamos por este camino que ya se... Por abajo no, pues que aquí no es donde. Sí, sí, sí. Pero es que te las he hecho. Será conmigo. Porque tú no las he hecho aún nada. Aún tú no las he hecho nada. Contigo no está. No te preocupes, ¿vale? No, no, será por mí. No, no, será por mí. Que yo lo he hecho muchas veces. Está enfadado conmigo y con... No será conmigo. No, no, conmigo. No, 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 yo creo que no. No, 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 yo creo que no. No, 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 no. Eso espero. Chicos, pero justamente... De verdad que lo digo que está aquí. Volvió a pasar, chicos. La cámara dejó de grabar. ¿Cómo lo hace este duende? No lo entiendo. ¿Cómo desactiva mi cámara? Por favor, quiero que alguna de las dos digáis lo que ha pasado. Porque ha sido sorprendente. Esperad, chicos. Quiero que digáis qué ha pasado. Pues que se estaba desconectando la cámara. Se estaba desconectando la cámara, chicos. ¿Y qué había justamente debajo nuestra? ¿Qué pasó? Ahí como se cayó algo, no sé. O estaba yo algo, no sé. ¿Qué pasó justamente abajo, Arantxa? ¿Qué se movió? Tréboles. Se movieron los tréboles justamente al lado mía, chicos. Y al lado de Arantxa y María. Sí, y también se movió un tronco, también. Voy a dejar un par de caramelos. Sé que muchos quieren ver al señor Jones. Wow, mira, fijaos. Todos han salido... Todos han salido de fresa. ¿No creéis que es una casualidad? Mirad, todos los caramelos... Todos los caramelos han salido de fresa, chicos. Vaya casualidad, ¿no? Sí. Como si... El anciano. Le gustara el color rosa. Le gustara el color rosa. O le gustaran las fresas. Ahora falta un suelo amarillo. Nos quedan estos caramelitos, chicos. Y se los vamos a llevar... ¿Al señor Jones? Dilo tú, María. Al señor Jones. ¿Y a quién más? Y a la señora... Duendecilla. Nada, chicos. Vamos al río. Venga. Arantxa. ¿Sabes el secreto para que a los túndios no les pase nada? Ni le cae a nadie. Yo primero alante. Echándolo de comer. Y mi padre atrás, vigilando. Vigilándoles. Ese es uno de los secretos. Para que a los túndios no les pase nada. Señor Jones, hace tiempo que no le veo. Le traemos un poquito de chuches, ¿vale? Pero cómese la... Despacito. Que le puede dar un... Broncillo de barriguilla. Vamos a dejarle un poco... De... De caramelito. Parece... ¿Qué es esto? No sé si lo podéis ver, chicos, pero... Una oroa. De que se convierta un maricón sano. Uy. Peñado. Y... No te preocupes. Aún no se ha... No se ha abierto aún. No pasa nada. Justo en la casa del hombre. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Déjáselo. Déjáselo un cuchito. No se ha ido a dar. No se vayan a buscar el señor. Y justo en la puerta del hombre. Se parece como una persona, no sé. Una persona así. No, me retiro a la oruga. Ah. Justo en la puerta del hombre. En la casa del hombre. Ya, es real. Justamente. Hay dos caramelos, ¿eh, prensa? Dos caramelos amarillos y un caramelo verde. También tenemos que dejar para la señora duvende también. Sí. ¿La vemos ya la señora duvende? Este, este, este mini coffee. Sí, mini coffee. Ahora le vamos a dar seis a la señora duvende, ¿sí no? Mira. Oh, ahí está la señora duvende. ¿Señor, señora duvende? Sí, esa es la señora duvende. Tiene el purpurino aquí. Con el purpurino. El polvo mágico. ¡Qué escamadas! ¡Eh! ¡Hala! ¡Qué chulo es! ¡Hay un camino! ¡Hay un boquete ahí! Voy a ver si podéis verlo vosotros. ¡Hala! ¡Báchtate, María! ¡Eh! ¡Eh! Es un cam... Es un mini caminito, pero solo... ...podrían entrar los... ¡Es maestro! ¡Eh! ¡Ay, qué susto, tío! ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Y ahora quiero a la señora duvende! ¡Mira! ¿Pero quién es? ¿La señora duvende, en serio? Mejor vamos a dejarle las chuches aquí. No queda chuches, claro. Mejor. ¡Ay! A lo mejor queda chuches. Sí. Ya dejó. Vamos a dejarle... Vamos a dejarle... No, no. Mira, este... Este blandito. Vamos a dejarse en su camino. Venga. Pero cuando habíamos detrás un camino, había sonado. Mejor dejar su camino después, ¿verdad? Tienes que tener cuidado al pisar esto, ¿eh? Mira, se lo dejó a ver. Mira, se lo dejó a ver. A lo mejor se lo dejó a ver. La señora duvende. Eh, 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 eh. Mira. Aquí. Esto. En la casa de los señores... ¿Qué pasó? ¡Ahí viene gente! ¡Viene gente! ¡Ahí viene gente! ¡Ahí viene gente! ¡Ahí viene gente! ¡Ahí viene gente! ¡Dame la cámara! ¡Ya viene gente! Chicos, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Sed buenos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!